a esa impotencia ante Susana Díaz, que hablaba de firmeza y cuando se había sacado ese código ético que se refería a un momento donde deben dimitir, ella decía que no, que no, que ella establecía el listón de cuándo deben dimitir en esto. El culte imputado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño. Por eso estoy aquí, por eso no me tiembla el pulso, por eso mi palabra la cumplo, me cueche lo que me cueche. Y oíme una cosa, la cabeza alta, la mirada arriba, este partido lleva en la médula la honradez y nadie le va a dar lecciones, nadie de ética en este país, nadie. Pues es que lo han visto ustedes, en el momento en que resulte imputado, no va a tener que dejar este partido. Ya hay cinco imputados, los máximos gerifaltes del Partido Socialista en Andalucía hasta que ha llegado ella, porque eran la cúpula del partido y de la Junta. Los que han gestionado millones de euros públicos han sido imputados. Y dice que llevan la honradez en el tuétano, pero la honradez parece que se le cambia de bando en el momento que están imputados y cambian de opinión, Esther, es que me parece de los casos más clamorosos que yo me puedo imaginar con sus propias palabras. No, no, claro, introducen matices, pero vamos a ver con una razón, yo creo. Primero, que pase la campaña electoral y segundo, que Griñán y Chávez no vayan a caer y menos en campaña electoral en manos de la jueza Alaya. Esto es todo, chimpún, a partir de aquí, si el próximo auto que salga del Supremo o si sale un auto de imputación, estos señores se van del escaño sí o sí. Estoy segura de que Susana... La imputación ya está, la imputación ya está. Pero como no hay auto que les impute un delito... Si se trata de establecer subcategorías dentro de la imputación, el matiz del delito lo han introducido ayer. Yo termino enseguida, compañeros. Por eso quiero decir que se agarran a un matiz jurídico, y es verdad que no se les imputa un delito específicamente, y se agarran a eso, pero eso tiene una duración muy corta, porque en algún momento, en breve, en abril, el Supremo tiene que decir... Pero esa es una clave que yo quiero preguntaros por esa clave también. El matiz ahora seguís, porque tenemos nuevos invitados, pero eso de que el Tribunal Supremo cite para después de las elecciones, a mí me parece que surtara a los ciudadanos el derecho a conocer de las elecciones. Pero en Bárcenas lo critiqué y hoy lo critico. ¿Es esto de no poner las citaciones en calendario judicial? Yo criticaría que el Supremo lo hiciese con unos sí y con otros no, pero si el Supremo siempre ha tenido esa trayectoria, a mí no me parece mal. A ver, no hay tantos casos que lleguen al Supremo. Lo que no se puede hacer es que en un tribunal ordinario, en un TSJ, etc., se tenga eso del mismo criterio, porque con todas las corruptelas que están saliendo por todas las comunidades y por todas partes, si no quieres ir a los tribunales en campaña, no delincas. ¿Tú crees que la campaña electoral no queda marcada por esto? Aunque no se produzca el hecho físico de que en campaña entren al Supremo. Imaginemos que de esa declaración que se debía haber producido en tiempos normales, no electorales, inmediatamente, porque el Supremo ya se ha hecho cargo, ya ha tomado declaración previa a los peritos y ya dice que tienen que comparecer como imputados. Si esa comparecencia se produjera la semana que viene y de ahí resultara una petición de delitos, esto la gente tiene derecho a conocerlo a la hora de ir a votar. O una esculpación. O una esculpación. Pero la campaña está ya marcada por eso. Pero el Supremo no se atreve, Isabel, a fijar esas lecciones. Pero no decimos que la justicia es ciega, sorda y muda y que debe ser independiente del poder político. El PSOE ha acusado siempre a la Haya de marcar los tiempos políticos de sus resoluciones. Hay otra de las razones por las que la señora Díaz ha adelantado las elecciones, que no lo ha explicado todavía, vamos, lo ha explicado, ha dado razones que no se corresponden con la verdad, la inestabilidad. Las conocemos todas las auténticas. Las auténticas, efectivamente. Pero esta también forma parte de esas razones de que sabía que se iba a producir. Esto que se está produciendo se iba a producir y se ha querido adelantar también a que no haya ese paseillo, esa entrada del señor Chávez, del señor Guiñá, y del señor Mieda, y del señor Zarrías, y del señor Amar Moreno por el Tribunal Supremo, y de los, como decía Chema, de los consejeros de empleo en el Tribunal Supremo.